Gullinkambi es un gallo de plumaje color dorado que vive en el Valhalla. Su nombre significa peine de oro nórdico y su función es despertar a los Einerhard cada mañana para que se preparen para el combate. Gullinkambi es uno de los tres gallos con cuyo canto predecirán el comienzo de los acontecimientos del Ragnarok. Los otros dos son Efhalar, un gallo de color rojo que reside en la madera de Galbjord. Y el último es el gallo de Ela, quien no posee nombre. Es de un color óxido parecido al rojo de Lodin que reside en Helheim. Según se dice, Efhalar llamará a los gigantes a la guerra. Gullinkambi hará lo propio llamando a los dioses y el gallo rojo de Ojin anunciará el comienzo en los infiernos nórdicos.